¿Y qué es lo que está pasando? En la capital me acaban de pasar un reporte de más de nueve muertos en un mes y medio. Santiago en cinco días ya lleva cinco o seis muertos. ¿A dónde fue el más reciente, un jovencito? No, no, no. Amanecimos con tres muertos hoy. Sí, con tres muertos. Hay un señor de San José de las Matas que le llama a Chepe, le dieron 18 balazos en San José de las Matas. Y hay otro muchacho que murió, se fue un ladrón en el ejido. En el ejido. En el cuartel del ejido. Y el otro que tú dices es el del techado. Que no salió del juego y lo agarran afuera. Sí, pero no, no fue afuera. Esa nota está errada. Tengo todos los detalles. Ellos dicen que fue en la circunvalación sur. Sí, pero que no fue en el... Donde sucedió fue en una calle interior de Luis Sánchez Bermúdez. No en el techado. Él estaba en el techado viendo el juego. Se armó un bretebrete. Sí, había una situacióncita ahí. Y es correlación a otro caso, supuestamente los detalles que me han dado, los datos. Ay, ay, ay. De otro caso donde falleció hace poco otro muchacho. También. Que posiblemente sea un encontronazo entre bandas. Ay, ay, ay. O diferencias entre grupos a lo interno de Luis Sánchez Bermúdez. Nada tiene que ver con lo que sucedió en el techado en el torneo superior de baloncesto de Luis Sánchez Bermúdez. Entonces, nada que ver con eso, aclarando esa nota de algunos periodistas. Mira, asesinaron a José Pérez Santana Cheíto en San José de las Matas. Eso fue en San José de las Matas. Sí, le metieron 18 balazos. De que van 11. 11 muertos ya en Santiago. Desde que nombraron al nuevo director de la policía aquí. Pero a Cona ayer estaba... ¿Usted quiere presentar el programa? No, presentar el programa, sí. Se no puede ir. A tu muerto, le dijeron. 11. Y qué bienvenido el diablo que le han dado a Cona. Acuérdate que en este programa nosotros habíamos hablado de un juego de ajedrez que se hizo desde la dirección de la Policía Nacional. Comenzaron a movilizar coroneles de puesto en Santiago y a traer coroneles de la capital. Directores, sí que... Pan, 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 pan. Movieron hasta el subdirector del comando regional Cibao Central. El de la zona sur se lo llevaron. Se lo llevaron. Aquí no ha quedado nadie. Se llevaron también, tú sabes a quién, al del DICRIN. Sí. A Pérez Matos. Ese del DICRIN. Sí. De investigación, perdón. Ese del DICRIN. Mato Pérez. Mato Pérez. Sí, se lo llevaron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le estaban preparando el escenario a Ascona. ¿Cuál es el rumor que corre a nivel nacional del caso de Santiago? Que supuestamente el general que estaba en Santiago no estaba recogiendo bocina. ¿Usted no estaba oyendo escándalo con bocina ni nada? No, no había problema con bocina. Él calmó los teteos y dijo, si yo calmo los teteos porque hay que estarle cayendo atrás a un muchacho que tenga una bocinita y vaya a oír música en su casa. Parece ser que por ahí vinieron los problemas y le fueron preparando el escenario a Ascona para que Ascona llegara. ¿Qué hizo Ascona ayer, inmediatamente, luego de una semana prácticamente en la ciudad de Santiago? Supuestamente firmar un acuerdo con medio ambiente para comenzar a incautar bocinas por contaminación sónica. ¿Pero qué acuerdo deben firmar? No, acuérdate que quien tiene... Hay una ley en el... Exacto, pero quien incaute medio ambiente, quien debe de incautar por contaminación sónica es medio ambiente. Y medio ambiente no tiene el personal. Oiga, ni tiene los equipos para medir los decibeles. Medio ambiente, usted va a Santiago aquí, frente a la fortaleza, Fernando Valerio. Y parece una letrina. Y le hace una auditoría a eso ahí. Y se cierren esa vaina. ¿Para qué funciona eso ahí? Para pagar nómina. Entonces, cuando Santiago se comienza a descalabrar robos, atracos y asesinatos en una semana, y usted me sale a mí de que a firmar un acuerdo para crear más problemas. Ahorita comienzan a los padres de familia, a los jovencitos que andan ahí divirtiéndonos en la calle a maltratarlos. Que tú tienes música ahí, pero yo la llevo a pagar y van a volver los chocos a Santiago. Mientras una parte de la población seria, trabajadora y responsable, está siendo atacada por los atracadores. San José de las Mates, ese hombre se levantó esta mañana, cheíto. Dieciocho balazos le metieron. Sí, pero serio. Y fue con saña. El otro joven que mataron en Santiago, lo llevaron a una clínica de Santiago, ya no había remedio, se murió. El otro muchachito que salió, es un menor de 15 años de edad, salió, como usted dice, del juego de balonceto. Un atleta, un atleta, pertenecía a uno de las categorías intermedias. Lo interceptan y lo prenden a balazos también. Murió en el seguro social, pero salió una jovencita de 17 años herida también. Sí, porque fue una ráfaga que tiraron desde un vehículo Hyundai, un N20 Hyundai en marcha gris. Hasta el momento la Policía Nacional no tiene ninguna información de quienes dispararon, cómo sucedió, no tienen nada, según las informaciones que hay. Ascona, no es un momento para hacer acuerdo de contaminación sónica. No, es un momento para entrar e intervenir los diferentes sectores de Santiago. Y buscar, porque aquí hay un padre que le dijo recientemente, y lo dije ayer, y lo reitero en el día de hoy, por ejemplo en Cienfuegos, ¿dónde están todos los puntos de droga? Pero que la Policía sabe dónde están. Ah, no me digas. Tú claro que sabes, la Policía tiene ese levantamiento. No, no, no. La DNCD tiene levantamiento y la Policía tiene levantamiento. No, David, ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Quién convive a diario con la gente en las comunidades, en los barrios, en los sectores? La Policía. La Policía. Pero que la Policía lo que anda... La Policía sabe. La Policía anda patrullando ahí, tú sabes que... Y no se detiene. No, hombre, tú sabes que la Policía... Y no conoce. Ay, ¿cómo tú vas a decir que la Policía sabe dónde están los puntos de droga? Y los coroneles no conocen y no saben. No, 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 ¿cómo van a saber eso? Porque si lo hubiesen sabido, me imagino yo, que hace rato hubiesen ejecutado... Actúan. Actúan, desmantelan los puntos de droga. Porque no puede ser que al lado de una iglesia haya un punto de droga, dijo el padre. Sí, al lado de una iglesia. Que en tal sitio, tal sitio. Al lado de escuelas. Y que atrás de un cuartel haya un punto de droga. Donde quiera haya un punto de droga. Eso es algo normal. Entonces, Acona, el asunto no es... Y mire que hoy volví a ver, alguien me mandó la fotografía del área de denuncias y quejas de la Policía Nacional lleno de gente. Robos, atracos... A mí me dieron el reporte temprano en la mañana. ¿Cómo así? Me dicen que detrás de H. Ahí ejecutaron. Detrás del gran almirante. Hay dos delincuentes en una motocicleta que desde que dan las 5 de la mañana, todo el que transita por ahí, todo el que se mueve por ahí... Atracado. Atracado, asaltado, a punta de pistola. Atención la policía, parece que no tienen esa edad. Pero acuérdate que... Vamos a darle ese dato. Cuando estaba... Detrás de H. Y detrás del gran almirante. Es la misma zona. Cuando estábamos que está en Santiago, nosotros le pasamos la foto de unos individuos que andaban atracando. ¿A los cuántos días usted estaba pasando la información? Le echaba el guante de una vez. Uno preso y el otro herido. Herido. Los dos inmediatamente detenidos. Hay que caerle atrás. Atención a Acona. Pongarle oído a Santiago. Hay que caerle atrás.